¿Qué es el planteo del servicio de transporte urbano? El planteo fue el estado hoy del servicio de transporte urbano, en principio las frecuencias, la calidad, cómo viajan los vecinos, y dentro de ellos algunas preocupaciones que tenía la multisectorial. Creo que una de las que nosotros hemos recepcionado en función de poder concretar en breve esa información es la verificación técnica de las unidades que están circulando hoy en todo elegido, así que desde la presidencia hemos tomado el compromiso de hacerle el pedido formal a la presidenta de la Comisión de Seguimiento, independientemente de las gestiones que lleva adelante los concejales que conforman la Comisión de Seguimiento. Luego de eso se trató sobre la cuestión contractual, ahí la posición siempre ha sido bastante clara desde el Consejo, si existe modificación contractual a lo aprobado por la ordenanza, tiene que pasar por el Consejo Liberante, y entiendo que así mismo lo ha explicado el Tribunal de Contralor. Más allá de eso, igual ya se había presentado un proceso de investigación, habían presentado los vecinos en el tribunal, en relación al convenio, entonces ese es el camino, obviamente, fuimos dilucidando cuál era el camino competente para llevar adelante las acciones que proponían. Ahora, ¿esto de la revisión técnica vehicular no debería ser una cuestión de forma ya dentro de lo que es la situación contractual? Sí, efectivamente, lo que aducen los vecinos de la multisectorial y que lo han corroborado es que quienes son nuestros representantes, en este caso del Consejo Liberante, no tienen conocimiento de si están o no están, entonces, por lo tanto, es que tampoco podían facilitarles esa información a los vecinos y hemos asumido el compromiso de facilitársela en breve. O por lo menos la respuesta, entiendo que está y que los tienen que facilitar la información simplemente para clarificar la duda que tienen hoy los vecinos. En principio eso sería de orden práctico, lo otro es más de orden estructural, filosófico, inclusive, respecto de la mirada sobre el transporte, ¿no? Sí, sí, en principio ellos han marcado determinadas deficiencias que como vecinos podemos visualizarlas, que por eso se está buscando un cambio en el sistema para poder hacerlo más eficiente, conseguir mejores frecuencias, pero bueno, eso todavía no ha sucedido y lo que los vecinos ven es hoy el servicio que no deja de ser deficiente, que están teniendo en relación a algunas frecuencias que no están o algunos horarios en los que no pueden utilizarlo.